Entre el oído y el no me acuerdo Hay una ciencia en medio con muchos defectos Y esta fue una prueba y error Dije, no, por favor, no me hagas agrociar Contigo no Muchas veces te juzgué de más Me disculpo, hoy es un absurdo Dicen que el tiempo quita el acento a toda relación Y entonces con esta Dime qué pasó Y hasta siempre Y hasta nunca ¿Por qué esta historia de solo me ha preguntado? Entre el olvido y el no me acuerdo Hay un lugar en medio perfecto para los dos Y hasta siempre Y hasta nunca Y hasta siempre Y hasta nunca Y hasta siempre ¿Por qué esta historia de solo me ha preguntado? ¿Por qué esta historia de solo me ha preguntado? ¿Por qué esta historia de solo me ha olvidado? Y la cierta historia de solo me ha preguntado ¿Por qué esta historia de solo me ha preguntado? CC por Antarctica Films Argentina